Mis chances de conseguir un título eran una en diez. Pero lo hice. Nueve de cada diez personas en mi ciudad no creían que ser artista era un trabajo en serio. Hasta que vendí mi primer cuadro. Las chances de ganarme la vida como bailarina eran una en seiscientas. Pero eso fue antes de que me vieran bailar. ¿Y las probabilidades de que el mundo escuchara mi voz? Una en un millón, ¿no? Para aprovechar cada oportunidad tenés que sentirte confiada. Esa confianza puede venir de varios lugares. Pero nosotras sabemos que todo empieza con esa primera mirada en el espejo. Y tener el pelo de tu lado puede hacer la diferencia, ¿no? Aprovecha cada oportunidad. Sedal pone tu pelo de tu lado. Y de eso se trata. Ser joven, tener un sueño, un talento, una vocación. Y necesitas ese impulso en definitiva para poder concretarlo. Nos acompañan Stephanie Esteves. Bienvenida. Jefa de Marketing de Unilever. Un verdadero placer recibirte. Y también, por supuesto, nuestra psicóloga Silvana Sotolano. Un gusto. Que en este caso, bueno, viene a conformar el equipo de esta segunda edición que han llevado adelante con gran éxito. Antes que nada, Stephanie, contanos un poco esta segunda edición. ¿En qué consistió? ¿Y por qué estamos hablando de jóvenes y de talento? Bueno, muy bien. ¿Por qué estamos hablando de jóvenes y de talento? Porque Sedal tiene todo que ver con los jóvenes. Y todo que ver con esa capacidad de crecer y de impulsarlos a superarse. Que es la que queremos fomentar a través del espíritu de esta acción. Sedal es una marca que desde hace muchos años le habla a este público joven. Y sabemos que para los jóvenes, atravesar una etapa de la vida en la que estás tratando de encontrar tu camino, decidir tu vocación, enfrentarte a los distintos desafíos que supone, escribir tu propia historia y superarte y salir adelante, puede ser un camino sembrado de obstáculos que queremos tratar de allanar desde Sedal de tu lado. Esta es la segunda vez que realizamos un concurso que propone justamente eso. Darle una oportunidad a estas chicas para que tengan una facilidad más, ese empujoncito, ese aliento que a veces te puede hacer la diferencia entre dedicarte o no a determinado camino para que puedas crecer desarrollando esa vocación. Y chicas de todas partes del territorio nacional, digamos, se presentaron. Y dentro del prestigioso jurado tenemos a la psicóloga Silvana Sotolano, que estuvo allí. ¿Y qué fue lo que tuviste que inspeccionar en definitiva, Silvana, desde tu tarea? Además de psicóloga, con estas jóvenes que se presentaron. Sí, sobre todo lo interesante era participar de un proceso en el cual, como decía recién Stephanie, se valoraran una cantidad de aspectos que, bueno, tienen que ver con lo que uno intenta trabajar cuando está en el mano a mano. Que una marca se preocupe por fomentar y por estimular lo que tiene que ver con el talento, con la seguridad, como decía recién en el video, la confianza en uno mismo. Nosotros en realidad era un jurado interesante, yo la única psicóloga, pero en realidad acompañada por gente de Endeavor, por gente de jóvenes emprendedores. Y bueno, y nuestra embajadora de CEDAL, que es Soledad Ramírez, que es representante de esto que es luchar por un sueño, salir adelante. Sobre todo, tú me preguntabas, Sole, fijarnos en algunos factores que para nosotros eran fundamentales y fue difícil porque hay muchas historias interesantes. Hay algo similar a lo que pasa a veces en el consultorio, que uno ve la otra parte también de esa primera imagen que uno tiene en el encuentro con la gente y que tiene que ver con, bueno, historias muy comprometidas, historias duras muchas veces, de chicas que quieren salir adelante, que descubren que les pasa algo lindo con algo y que haya alguien que las escuche, que las promueva, que valore eso y que le dé confianza, es fundamental. Nos fijamos mucho que fueran talentos reales, o sea, desde lo que se podía percibir, donde CEDAL pudiera apoyar, tuviera las herramientas para apoyar. También fuimos muy atentos a que fueran historias que realmente después pudieran replicarse, o sea, que no solo fuera la realización personal de un talento, sino que a través de lo que quisieran hacer, como pasó el año pasado, que fue historias lindísimas, desde una chica que quería poner una escuelita de hockey en el interior y lo pudo hacer y transmitir lo que a ella le había generado el poder estar involucrada con el hockey. Bueno, hicimos tratando de ver que esas historias y esos talentos después se pudieran replicar y, bueno, y finalmente también que fuera posible, ¿no? Que fueran historias que una pueda apoyar, porque a veces eran historias maravillosas. Y en este caso, ¿qué nos pueden decir de las finalistas? Bueno, tenemos tres ganadoras y una mención especial que sentimos que representan muy bien el espíritu de todas las chicas que se presentaron en el concurso. Ya con esta edición estamos llegando a más de 700 jóvenes en Uruguay. De las tres chicas ganadoras, tenemos una chica que se quiere dedicar a la repostería, que es de canelones, otra chica que se quiere dedicar a la danza, que es de puntas de manga, otra chica que se quiere dedicar a todo lo que tiene que ver con actuación y danza y canto también, que es de fraiventos. ¿Y ustedes cómo es el apoyo que le brindan desde CEDAL, verdad? Para que puedan concretar en definitiva esa vocación y ese talento. Cada una de las tres ganadoras recibe el importe de 3.000 dólares en formación académica para desarrollar ese talento que quieren dedicarse profesionalmente. Y la mención especial recibe un premio de 500 dólares. Bien. Lo que debe ser recibir el impacto de salir finalista, de tener ese apoyo para esa pasión que quieren desarrollar. Ese momento debe ser muy fuerte, ¿no? Muy intenso de vivir. Contaban las chicas cuando las conocimos en qué momento se habían enterado y cómo habían reaccionado y qué estaban haciendo. Y claro, las historias no dejan de ser súper conmovedoras todas, porque realmente hablan de ese interés profundo por desarrollar algo que sentís que es lo tuyo, pero que no tenés 100% claro cómo hacer para encauzarlo y que realmente desde esta ayudita creemos que les damos ese empujón final. Bueno, Stephanie y Silvana, muchísimas gracias por habernos acompañado. La felicito por esta segunda edición de CEDAL. Y bueno, estamos a las órdenes nuevamente. Muchas gracias. Seguramente belengamos el año que viene porque llegó para quedarse este concurso. Estén atentas que el año próximo, seguramente sobre esta fecha, vamos a volver a tener CEDAL de tu lado. Bueno, acá estaremos apoyando a todas esas jóvenes que se animen a mostrarse y a mostrar su vocación. Muchísimas gracias.